Mirad que le voy a poner a escolaridad del perro, por favor, ¿sabes? Ah, sí, ya lo voy a poner aquí. Bueno, ya no me han oído y... ¡Cachito! ¿Me escondí? Sí, ya puedo poner ahí arriba. Ahí va, ya hay otro, tal como... ¡Cachito! 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 No era, era el rastro, no había hecho el conejo. El rastro, el conejo. Bueno, estoy, bueno, es el conejo que había cantado el perro. Por aquí creo que hay otro. En esta mata hay otro vival, en esta se ha enterrado ya el cabrón. En esta mata hay otro vival. No recuerdo, creo que era aquí. Mira, mira. Sí, aquí era. Aquí tiene el vival, el conejo. La se ha enterrado. Lo que tiene, que se entierran ahora pronto. Como hay pocos, pues, el conejo, cuanto oye los perros, además que esto, está bastante perreado. Ya vemos varios que venimos con los perros. Llevo hace tiempo que no vengo, pero la gente sigue viniendo. La garganta, va a reventar con la garganta. Bueno, lo menos los perros se menean. Aquí se menean. Aquí, en este trozo de aquí, era raro la vez que no me echaba la tarraba a los tres conejos. Solo en este trozo. Pero bueno. No. ¡Gracias!